Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Cristo, mucho más Amén, le damos un aplauso una vez más a nuestro Salvador Aleluya Padre, aleluya, aleluya, aleluya Te pido también Señor que esta palabra me selle, me guarde, me amuralle Para todo lo que implica este año Que estamos comenzando en ti Señor En el nombre de Jesús Amén hermanos, nos unimos en esa oración Es muy importante cada vez que el Señor permite Una nueva etapa en nuestras vidas Cuando cumplimos años, verdad Aunque legalmente lo que tendríamos que decir es un año menos De vida, si vamos a ser Realistas, verdad, con ese Salmo 90 Que dice que enséñanos a contar Nuestros días, porque ellos tienen Un límite en esta vida terrenal Y cuando nos permite abrir un nuevo tiempo, verdad Como el de ahora Que estamos en los primeros días del año 2021 Es importante tenerlo en cuenta el Señor Creo que es lo más importante luego que podemos hacer Si en verdad hay un Dios que existe Y que tiene la intención No solamente de salvarnos Sino también de bendecirnos La bendición de Dios es para los hijos de Dios Hay una bendición general Dice, hace salir el sol Sobre buenos y malos Sobre justos e injustos No me voy a ir mucho por esa rama Pero básicamente lo podemos ver de esta manera Tenemos una conciencia Que te dice que está mal Y que está bien Eso es un regalo de Dios Tenemos también leyes naturales Que si plantas vas a cosechar Por más que seas un incrédulo Si tienes buen trato con la gente ¿Qué vas a cosechar? Buen trato en tu entorno familiar En tu entorno laboral Donde quiera Porque lo que uno siembra Cosecha, dice la Biblia Pero hay una bendición especial Que es solamente para los hijos de Dios Y ella es salvación Y vida eterna Sensación que viene en nuestro corazón En relación a una necesidad Que está plantada Desde el principio en nosotros Salomón lo describe En el libro de Ecclesiastes Dice, la esencia de eternidad Está en todos los hombres Por eso podemos ver En todas las civilizaciones antiguas Que la gente entierra Con posesiones Porque esa sensación De que hay algo Está en nosotros Aunque ellos no disiernen De qué manera se accede Hasta que se revela Cristo Hasta que se revela Cristo Y por medio de Cristo El cual es la palabra El Logos La palabra de Dios Desde el Génesis Cuando Dios decía Desde la Trinidad Unitaria Hagamos Ahí En su palabra Ya Cristo Porque todas las cosas Son en Él Para Él Y por Él Comienza a desarrollar Hasta que viene el día Donde Él se manifiesta Y marca un antes Y un después En la historia de su creación Por eso estamos En el año 2021 Desde que Él llega Y continúa la historia Él ya ha ascendido al Padre Hasta que Nos encontramos aquí Nosotros Siguiendonos Reuniendo Alrededor de su nombre Alrededor del único Dios Por medio de la fe Porque Nibón y yo Lo estamos viendo Pero viene esa sensación De eternidad A ser satisfecha Esa convicción De que se hizo justicia De que estamos aprobados Delante de Dios En Cristo Ahora la pregunta es ¿Vos te sentís aprobado? ¿Quién nos visita Por primera vez? Si puede levantar Por favor la mano ¿Quién nos visita? Bienvenida Ahí hay dos mujeres Que vienen por primera vez ¿Hay alguien más Que nos visite por primera vez? Ahí hay otra mujer Ahí hay otra mujer Miran vos visitas En mujeres Otra mujer Y vos papá ¿Ya viniste alguna vez? Ahí el de amarillo Ahí que dice los ángeles O ya viniste ya antes O primera vez ¿Y por qué no levantar Las manos papá? Bienvenido Lo peor que le puede hacer A un paraguayo Eso Este sí que es valiente Porque se sienta ahí Yo cuando la primera vez Que me fui a una iglesia Allá estaba Y si había una columna Iba hasta echada la columna Para que nunca me hagan Lo que te acabé de hacer Pero somos así ¿Ustedes ya vinieron alguna vez? ¿Y por qué no levantan la mano? ¿Quién le va a morder? Por eso vengan acá Van a hacer una canción ahora Vengan por lo de la lanza ¿Y ustedes? ¿Ya vinieron alguna vez? ¿Sí? Bienvenidos ¿Tenés la sensación Confirmada De la eternidad En tu corazón? Espero que sí Porque yo no puedo decirte Vos sos salvo Yo puedo de alguna manera Evaluar Como dice la Biblia Nos autoriza Por sus frutos Los conoceréis Pero va a haber gente Que se va a presentar Delante del Señor Diciendo En aquel día Cuando el Señor haga cuenta En tu nombre Señor No gente sin religión No gente que dice No hay Dios En tu nombre Señor Expulsamos demonios Profetizamos Hicimos maravillas Milagros Y el Señor Y el Señor le dirá Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad ¿Por qué? ¿Acaso cuando Jesús estaba expulsando Los demonios Él decía Atiendan El reino de los cielos Se está acercando ¿Por qué? ¿Acaso Él no hacía Multiplicación De panes De peces No hacía Señales milagrosas Los leprosos Eran limpiados Los ciegos Podían Tener vista ¿Cuál es la obra Mala que el Señor Reprende Al punto de decirles Nunca los conocí ¿Cuál es? La autojustificación En tu nombre Hicimos No hay dependencia Por eso Jesús Le dijo Yo nunca Les conocí Repito La sensación De eternidad La esperanza De vida eterna Que tenés ¿En qué está fundada? ¿En tus obras? Oh Profeta Isaías Lo dice De una manera Muy fuerte Los trapos De inmundicia Eran Las telas O las vendas Con las cuales Los leprosos Se cubrían Y dice Que la justicia Que nosotros Pretendemos Poner Delante de Dios Son como Trapos De inmundicia Presentados Que figura Tan elocuente Si es que Entendemos El contexto Cultural Social Y legal De aquel entonces Porque la lepra Literalmente Las cosas Se identificaban Por lo natural Hasta que viene La revelación espiritual Y nosotros Entendemos Que sin Cristo Somos leprosos Y las cosas buenas Que queremos hacer Son esos trapos Que queremos cubrir Como esos Ricos de repente Que hacen una obra De caridad Para tratar de cubrir Su conciencia Son trapos Inmundos No los acercan A Dios En ese contexto Literalmente Tener lepra Era ser Alguien Que se evidenció Su pecado Nadie discute Si es que estaba O no en pecado Un leproso La ley Lo obligaba A decir Si había una persona Sana a su alrededor Inmundo Inmundo Le hacían poner Campanitas Hermanos Como las que hoy Tenemos En las redes sociales Te llegan Las campanitas De notificaciones ¿Quién está suscrito En alguna que otra página? Por lo menos La página ¿Quién está suscrito En la página De Más Que Vencedores? Amén Suscríbanse Tratamos de acercarle A Cristo Y cuando Viene la prédica Que son de los sábados Los domingos Ahora viernes También con el pastor Adolfo Y la de los miércoles Te viene una notificación ¿Por qué? Una notificación ¿Por qué? Porque va a empezar El culto Pero ¿Quién tiene Otras páginas más? Aparte de la de Más Que Vencedores Sería más o menos ¿A quién le seguís? Pregúntale a quien está A tu lado ¿A quién le seguís? Decirle Pregúntale ¿A quién vos le seguís? Todos Todos Le seguimos a alguien Es casi casi imposible Hasta la gente adulta Está entrando ya En las cuestiones De las redes sociales ¿Por qué? Porque se hizo Esa realidad virtual Esa sociedad virtual Se hizo parte ya De nuestras vidas Se está legislando ya En base a esa realidad virtual Donde uno ya puede ofender Donde uno ya puede agredir Hay policías De internet Que entran en ese mundo virtual Ahí de su computadora Tratando de atrapar A ladrones Que están por ahí sueltos Entre paréntesis Esas páginas Donde de repente Uno consigue amigos Y alguien Le envía una foto desnuda Envíame ahora vos Y el otro O la otra Generalmente Lastimosamente Hay que reconocer varones Nosotros somos los que caemos ¿Por qué? Porque los hombres Son los que son seducidos Por los ojos Y saca la foto El otro Torcuato también ¿Verdad? Y envía su foto Envía su foto Y enseguida Le llega la notificación Pero no que va a empezar Una prédica Una extorsión Voy a hacer pública Esa foto Es una organización eso Es entre paréntesis Nomás por si Atender a quien le está siguiendo Y si te viene una foto Así de alguien muy linda Créeme que Buena intención No tiene Una mujer que muestra La desnudez A un hombre Que no tiene Compromiso con ella Buena intención No tiene Pero si o si Todos le seguimos A alguien Si O si Antes que existan Las redes sociales Comprábamos los cassettes ¿Quién se acuerdan los cassettes? Y metíamos el bolígrafo Y así damos la vuelta Para rebobinar Cuando no andan ¿Verdad? Y metíamos Artistas Políticos ¿Verdad? ¿Sí o no? Seguimos Empresarios Seguimos Muchas cosas Cuando alguien Nos impacta O las mujeres También son impactadas Comienzan a seguir ¿Qué sabes de fulano? ¿Cómo es? ¿Hacia dónde vive? ¿Quiénes son sus amigos? Comenzamos a seguir Ahora ya se puede hacer Bueno Yo cuando le conocí A mi esposa A una morocha increíble Le conocí En la cantina Del colegio Y escuché una risa así Impactante Mire quién es A la que se estaba riendo Y estaba ahí La morocha Y le comencé A seguir también Jamás me imaginé Que le iba a seguir Hasta el punto Porque mi mente No era muy ordenada Cuando eso Que le estaba siguiendo A mi futura esposa A la madre De mis dos hijas Pero nos movemos También por el corazón Para seguir a gente Seguimos amistades ¿Sí o no? Que marcan Nuestras vidas Hubieron amistades Que le seguí Los entornos musicales Y que apareció ahí El impacto Del primer porro De marihuana Jamás me imaginaba A dónde me iba a llevar Esa adicción No me imaginaba No me imaginaba Lo que estaba empezando Pero comencé a seguir De una manera incorrecta En la época de Luma No había Febu Y todo esto Orku creo que era Eso ya salió Del planeta ahora Ya hay otras cuestiones Pero siempre El mismo esquema Continúa En un momento dado Jesús Se les presenta Gente Me quiero enfocar En un varón Muy particular ¿Saben por qué Muy particular? Porque él era El último El último De los últimos De los últimos Que hasta yo elegiría ¿Vieron cuando se sucede Así en alguna congregación Y viene así Un político? Nosotros hemos tenido Acá un conflicto Por ese motivo Porque le hemos pedido A personas Que tienen sus luchas Que tienen Sus buenas intenciones Yo no juzgo eso Tampoco juzgo El que pidan Que haya Un orden social En relación A que salga Toda esa corrupción Que se suscita En el gobierno ¿Verdad? Pero esto es una casa espiritual Cuando digo casa espiritual Estoy diciendo Un hospital espiritual Cuando digo Un hospital espiritual Acá tienen que venir Los pecadores Pero Jesús Iba a escoger Sus apóstoles Su doce Su primer anillo Y se va Y le elige A Leví Un cobrador De impuestos Hermano La tradición hebrea Cuenta Que le era más digno Imagínense La ley Dice No te acostarás Hombre con hombre Ni mujer con mujer Ni con animales Le era más digno Acostarse con un perro ¿Entienden lo que está diciendo? Es otro nivel De condenación El juntarse Una mujer Es peor Que juntarse Con un perro Juntarse con un Cobrador De impuestos La gente Estaba autorizado De escupir De maldecir Ustedes están haciendo La idea De lo que eso representa Y Jesús pasa Y le dice Sígueme ¿A quién le seguís? ¿Qué te sedujo Para dar Ahí el botón Y seguir? Porque aparecen Páginas y páginas Conocer amigas Conocer amigos Gente soltera Hacerse rico Y tantas cosas No estoy desechando Todo ¿Verdad? Algún oficio Y esas cuestiones Ustedes están entendiendo Cuando les pregunto ¿A quién Le seguís? No te estoy diciendo Que dejes las redes sociales Así no Caería en una incoherencia Nosotros ahora estamos Creo que en el Facebook Estamos también en YouTube No te estoy diciendo eso Te estoy preguntando ¿A quién Le seguís? ¿Le seguís a Jesús? ¿O Simplemente te vas a la iglesia? ¿Le seguís a Jesús? ¿O simplemente En un momento dado Hiciste Una oración De entrega? ¿O un ritual De entrar en las aguas? Sin entender Sin discernir Lo que eso significa Seguir a Jesús ¿Cómo sé Que le sigo A Jesús? Sigamos con el ejemplo De las redes sociales ¿Qué posteó Y el Señor? Él te tiene Te aceptó Entre sus amigos Porque si no te llega Ningún posteo Quiere decir Que vos no estás En sus listas De amigos ¿Cuál es el me gusta Que le diste hoy Al Señor? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Cuál es la analogía O comparación Que estoy haciendo? ¿Oraste hoy? ¿Le hablaste hoy a Él? Porque te aseguro Que los que tienen En redes sociales Entraron en sus redes sociales ¿Quién no entró Hoy en sus redes sociales? Amén Allá hay una Que está ayunando Allá hay otra Dos gente Que están ayunando Estos están Por favor Le voy al número De teléfono De Cristina Alegre Necesitamos A estas dos personas Para el ministerio De intercesión Pero no les voy A preguntar hermanos Porque quiero Que ustedes Se respondan A sí mismos ¿Quién habló Hoy con el Señor? No desgracia Por los alimentos Señor No Somos más atentos Con el mozo Que nos trae Un plato de comida En el restaurante Hablar Hablar Con el Señor Tener conversaciones Profundas Con Él ¿Cómo sabes Que no entraste En un perfil falso? Dice Jesús Pero ¿Será peor que es Jesús? Jesús se vestiría así ¿O Jesús diría Estas palabrotas? ¿Cómo sabes Que no estás Recibiendo información De un perfil falso? ¿Querés saber? La Biblia ¿Querés ver Sus posteos? ¿Querés ver Qué Él piensa? De toda la coyuntura Que estamos teniendo hoy Estamos todos Presionados Porque las señales Se están dando Parece que el fin Está próximo De hecho Creo también yo eso ¿Pero por qué Lo que nos sentimos Presionados? ¿Acaso uno dijo Nunca os dejaré Nunca os desampararé? La gente casi ya Entra bajo la ley Otra vez Con el afán De que cuando venga El Señor Me encuentre Haciendo lo que tengo que hacer ¿Acaso un padre Abandonaría a sus hijos? ¿Dónde está El cimiento De tu seguridad De eternidad? ¿A quién le seguís? ¿Sos cristiano O sos Más que vencedoriano? Ojalá que Más que vencedor Estemos llenos De cristianos Se tiene que ver Por el carácter De la congregación Se tiene que decir Verdaderamente Esa gente Le sigue A Cristo Porque lo que yo sé De Cristo Puedo ver en ellos Y no se hace Para hacer Sonar tambores O trompetas Acá vienen Los cristianos Se hace simplemente ¿Saben por qué? Porque nos gusta ¿A quién le seguís? ¿A quién le das? Me gusta Tus me gustas Tus likes Son así Conforme A sus posteos O preferís Hacer correr Esa porción Y no prestar atención Vayan por favor Conmigo A Lucas capítulo 14 Están conmigo Hermanos En esta predicación ¿Cuántas veces Ya dije A quién le seguís? ¿Quién contó? No te vas a ir A tu casa Sin saber Que les pregunté Ahora vamos a ver Si en verdad Lo seguimos a él Espero que me alcance El tiempo Estamos Las 20 y 30 y 4 Estamos en Lucas Capítulo 14 Les dije ¿Verdad? Vamos a leer Desde el versículo 28 Aquí hay una linda Una linda parábola El 25 Da inicio A un contexto Donde dice Lo que cuesta Seguir a Jesús Dice ahí El versículo 28 Porque ¿Quién de vosotros Queriendo edificar? Vieron Hay un deseo Hay un deseo natural Hay una eternidad Plantada en nosotros Queriendo edificar Una torre Esta torre Figura de tu vida ¿Cómo vas a caminar Los años que tenés Por delante? Dice No se sienta primero Y calcula los gastos A ver si tiene Lo que necesita Para acabarla No sea Decí conmigo No sea Que después de que Haya puesto Los cimientos Cuando te viene La palabra Cimiento ¿Qué te viene En la mente? A mí lo primero Que me viene En la mente Es esta palabra Responsabilidad Hay que ser Responsable Para poner Un buen cimiento No podés Escatimar En el cimiento Se te va a caer Todo encima Nosotros No vemos Los cimientos Pero vemos El resultado Del carácter De la persona Cimentada En Cristo ¿Por qué? Porque vienen Los vientos Y permanece Lo que está Edificado Hay cimientos Tan especiales Como en los países Por ejemplo Japón Que tienen Que están sobre Líneas de las Capas tectónicas ¿Verdad? Donde generalmente Hay muchos terremotos ¿Y qué pasa Con esos cimientos? Son tan especiales Que están diseñados Para resistir Y todo lo que Está edificado En esos cimientos Tiene la capacidad De balancearse ¿Para qué? Para que no caigan Esos edificios Cosas que acá No suceden En Asunción ¿Por qué? Porque no tenemos Esos problemas Naturales Acá no hay sismos Pero si hubiese sismo Se notaría Que el cimiento No está preparado Para resistir Un terremoto Uno viene a Cristo Le impacta Y tiene que mirar ¿Dónde estoy Parado? ¿Dónde estás parado? Significa Tu lugar de seguridad Vamos a ver Una palabra clave Torre ¿Saben lo que significa Torre en ese contexto? Significa Lugar de vigilancia Torre Significa Lugar de defensa Cuando hay Cuando hay un ataque Enemigo También significa Correr Tú eres Mi torre fuerte Eres mi alto Eres mi refugio El lugar de refugio ¿Dónde estás parado? Y a partir de ahí Quieres comenzar A edificar Un estilo De vida Primero hay Deseo Quiere edificar Se sienta Calcula Y ve si tiene Lo que necesita Para acabarlo No sea que después De que haya puesto El cimiento No pueda acabarla ¿Y qué sucede? Todos los que le ven Empiecen A hacer Burla De Él Diciendo Este hombre De esta mujer Comenzó a edificar Y no pudo acabar Se fue a la iglesia Y Aleluya Un día Sí Su Biblia Todo el día Bajo su brazo Y ahora Chupa Como esos locos Ustedes conocen Esa expresión Cuando dice Siete peores ¿Por qué? Porque la casa Quedó ordenada Cuando se expulsó Aquel espíritu Inmundo Pero quedó vacía ¿Qué estás edificando? ¿Cuál es el precio Que estás dispuesto A pagar? Para que tu vida Esté llena ¿Cuál es el precio? Venir Cada culto Cada servicio Dios mío Hermanos Qué frágil Es tu imagen De Dios Y saben ¿Qué es lo penoso? ¿Qué daño vas a hacer? Al nombre de Cristo Por las burlas Y a todos aquellos Que vinieron a la torre O al estilo de vida Que pretendiste un momento Comenzar Y abandonaste Los primeros que son golpeados Lastimosamente Son nuestros hijos Lastimosamente Son nuestros hijos Y sea motivo De burla Diciendo Ese hombre comenzó Pero no pudo Se sienta A calcular ¿Qué querés? ¿Cuál es la reflexión Que tenés Sobre tu propia vida? ¿Cómo comenzaste Este año? ¿Pensaste también Cómo terminaste el año? ¿Hiciste alguna hoja De ruta En relación A tu santidad A tu comunión A tus lecturas? O vivís nomás Así Un cristianismo Esperando que venga Un pastor Que tenga una varita Mágica Y te toque así Y ya salgas ahí De una manera Impresionado Impresionada Y comienzas No Esto es día a día Esto es día a día Es cada momento Es al levantarte Es al acostarte Es al salir Es al entrar Es al estar en el camino Es al estar comiendo Es un día a día Esto no es una mera religión Es ¿A quién le seguís? ¿A quién le seguís? ¿Qué querés alcanzar? ¿Evaluaste ¿Qué te propusiste Alcanzar En el año Que pasó? ¿Evaluaste? ¿Fuiste sincero Contigo mismo? ¿Lo pude? ¿No lo pude? ¿Tal vez lo pude Haber hecho mejor? 50 60% De efectividad Para corregirte Para no ser motivo De burla Y de tropiezo Yo tengo muchas cosas Que tengo que corregir Yo estoy predicando Hermanos Casi casi Me consiguieron Algunas cuestiones Que hablo Como ese parlante Y no estoy quitando La responsabilidad Que yo tengo también De mi comunión Con el Señor De seguirlo a Él Como quien dice No saco la nalga A la jeringa hermanos Pero También me estoy hablando A mí mismo Pretendiendo Que estoy hablando De parte del Señor ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué quiero edificar? ¿Qué quiero edificar? En relación A mi fe ¿Te vas a venir A sentar siempre Ahí nomás? Qué pena Qué pena Qué desperdicio Como dijeron En una ocasión ¿Dónde están Las mayores riquezas Enterradas? Y uno dijo En Sudáfrica Las minas de diamantes Otro dijo En el oriente medio El petróleo Ahí está Mi hermano Edward En Venezuela Que tiene Las mayores reservas De petróleo Del mundo No, no, no Ninguna de esas cuestiones ¿Saben dónde están Las mayores riquezas Del mundo enterrada? En los cementerios Gente Que no proyectó Su vida Teniendo un potencial De ser trascendental Vivieron nomás Y se fueron Como cobardes Señor Sabía que Recoges Donde no Donde no sembraste Y quieres Quieres llevar Donde no esparciste Y bueno Tuve miedo Y por eso Escondí Acá Mirá Bajo la tierra Acá está El talento Que me diste Toma 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 Negligente Tus palabras Te condenan Sabes que recojo Donde no esparcí ¿Por qué no le diste Mi dinero al banco Para que Cuando yo venga A pedirte cuenta Yo pueda recibir Los intereses ¿Cómo se puede Eso traducir En este entonces Te pusiste Alguna vez A cuenta Con tu líder De grupo Gareño ¿Quién no tiene Grupo Gareño? Por favor Acérquense a los Ujeres Y anoten su nombre Se les ha pedido Algunos datos Te pusiste A disposición De tu líder De grupo Gareño ¿Qué puedo hacer? Te doy El derecho Te doy Me pongo Aquí bajo la autoridad Sé que sos un hombre Una mujer Que tiene delegada Autoridad En la congregación De parte de los pastores Te doy la autoridad Que me preguntes Cualquier cosa De mi vida Cualquier cosa Pregúntame Si veo pornografía Te cuento bien Estoy en algún Negocio ilícito Te cuento bien ¿Qué tal está Tu tiempo Devocional? ¿Lees la Biblia? Estoy leyendo la Biblia Estoy haciendo Un estudio De esto De lo otro Me pongo A disposición De la iglesia Necesitamos Gente que barra Como yo llamaré Yo soy un doctor En medicina Yo soy un ingeniero No entendiste nada Vamos a volver De otra vez No entendiste nada No es una escoba Que está moviendo Polvo Es a quien Le seguís Y cuando decimos Seguir Estamos sirviendo A lo que seguimos Le servimos No puede ser Mi discípulo Dice el Señor Tres veces En este contexto Es muy contundente Fíjense Ahí en el versículo 25 Cuando dice Si alguno Dice Viene a mí Y no aborrece Padre Madre Mujer Hijos Hermanos Hermanas Y aún También su propia Vida No puede ser Mi discípulo ¿Qué está diciendo Capacidad emocional ¿Qué está diciendo Inteligencia Sobre tus emociones Hoy dejaste De ser mi hijo Bueno no sé Para qué dije Pero me vino a la mente Pero lo primero Que me vino a la mente Hoy dejaste De ser mi hijo Moriste para mí Me dijo mi papá Yo si le digo Capacán no se va Ni a acordar ¿Saben por qué Me dijo eso? Porque le dije Que me iba a ir A la iglesia evangélica No sé Yo pensé Que me voy a enrolar No sé Alcaeda Me voy a ir a sendero Luminoso Ahí en el Perú No ahora sí Que voy a ser del EPP ¿Qué sé yo? Lo que puedo Voy a ser satanista No Voy a seguirle a Cristo Le dije Voy a seguirle a Cristo Y él pensaba Que Cristo Era una religión Que yo tengo Que nosotros acá Predicamos una Una Biblia paralela Un libro Así como tienen Los mormones Otro libro Otra revelación Cuando llegué El pastor Emilio Me dijo Pepi Abrí un poco Galatas En el capítulo 1 Dice Si nosotros Dice Pablo El apóstol Pablo Cualquiera Aún un ángel Llámese Moroni O lo que sea Viene y trae Otro evangelio Distinto a esto Es maldito Pepi Si yo te predico Algo que está Fuera de la Biblia Andate de acá Yo había decidido Seguir A Cristo ¿A quién le seguís? ¿A quién le servís? Inteligencia emocional Nos da gusto Que tu papá Te diga eso Parece que Como La mayoría Si yo le pregunto ¿Quién tuvo conflicto Por decidir Por Cristo En su familia? ¿Verdad? Como si fuese Que no sé Voy a ser drogadicto No sé Me iba a prostituir Parece que le dijimos A Cristo Le queremos seguir A Cristo Nomás Solamente a Él No a tradiciones No a gente Que quedó En su tumba Al que dejó La tumba vacía Y venció A la muerte En favor de mí En ese contexto Porque Jesús dice Su palabra Porque Él es Todas las escrituras Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Honra a tu padre Y a tu madre Está diciendo Ninguna cuestión Emocional Te tiene que ser Un obstáculo Para seguirme El primer vínculo De donde procedemos Tomamos nombre Y hemos aprendido Todo lo que somos Nuestra familia Padre, hermano, hermano Después el siguiente vínculo El que se hace Como una alianza Similar al de Cristo Con la iglesia El de la esposa Y la descendencia Como los hijos Como nuestro rebaño Ni aún ellos Ni aún ellos ¿A quién le seguimos En verdad? Hay una canción Que dice He decidido Seguir a Cristo Y que dicen Que es una historia Verídica Lo que les voy a hablar Esta persona Compuso esa canción Y era una familia Que en la India Se convirtió al Señor Y el contexto Es que Su fe llegó Al oído Del líder De la comunidad Y ellos Son llevados A la plaza Que está En medio De la pequeña Comunidad Exigiéndoles Que renuncien A su fe En Cristo Y el dijo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás Y le mataron A sus hijos Hermanos Es fácil Predicar ¿A quién le seguimos? Tal vez Nadie nos va A matar A nuestros hijos Pero estás dispuesto A dejar Un trabajo Que te separa De él Una relación Amorosa Que sabes Que no es de él ¿A quién le seguimos? Por Dios ¿Qué somos? Una vez muertos Sus hijos Le dijeron ¿Vas a dejar Que tu mujer Viva? No vuelvo atrás No vuelvo atrás Una vez muerta Su mujer Es la última Oportunidad Que tener La cruz delante El mundo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás ¿Qué conocieron ellos Que no tenemos nosotros? ¿Qué pueden saber ellos? Que no hemos sabido Nosotros de Jesús ¿A quién le seguimos? ¿En verdad está La tumba vacía? Toda la comunidad Fue impactada Por la fe De una familia Que decidió Seguir a Cristo Y no volver atrás Gente digna De porciones Como aquella El que permanece Fiel Hasta el fin Será salvo Como aquellas porciones Tu galardón Como aquellas porciones Coronas De justicia ¿Y saben qué? Ellos creen En el mismo Dios La antigua Roma Tenía una palabra No me viene ahora Que a los cristianos Saben cómo le decían Los que llevan Su cruz El siguiente versículo Dice Si alguno quiere Venir en pos de mí Y no toma su cruz Y me sigue No puede ser mi discípulo Le decían Los que llevan Su horca Así le llamaban A cristiano Mira Ahí viene uno Que lleva su horca ¿Saben por qué? Porque era pena De muerte ¿Qué conocieron ellos Que nosotros no? Estamos tan bien alimentados Estamos tan confortables ¿Quién no tiene una cama Hoy para dormir? ¿Quién va a dormir En la calle? Pero verdad que hay gente Que no tiene cama Verdad que hay gente Que no tiene un techo Que vamos a ver Si salimos acá Por las calles de Asunción ¿Quién no comió nada hoy? A no ser si es que Porque está ayunando Porque no tiene para comer No tiene nada para comer No será que estamos sentados En la mesa De cobradores de impuestos No importa un bledo Que nos maldigan El reino de Dios No consiste en comidas Ni bebidas No consiste en saciar Nuestro vientre El reino de Dios Consiste en el poder De una tumba vacía De una predicación Que aunque para los que Se pierden es locura Es un poder de Dios ¿A quién le seguís? ¿De quién hablás? Cuando Jesús le decía A Mateo Leví Sígueme ¿Saben qué le estabas Diciendo Jesús? Vos vas a ser Igual A mí Si en verdad Vos sentiste Que Jesús te llama Es porque estás llamado A ser cristiano Un reflejo del Señor El último versículo De ese contexto De lo que cuesta Seguir a Cristo Dice Así pues Cualquiera de vosotros Que no renuncia A todo lo que posee No puede Ser mi discípulo ¿Es difícil? Convengamos Sí Cuando estamos En la carne Pero cuando estamos En su página En su página Cuando nos alimentamos De Él Cuando le ponemos Nuestros comentarios Y Él nos responde Es algo tan real Yo quisiera tener La capacidad De transferir Eso no funciona así Es voluntad de Dios Si podemos tener Una no fingida Una fe Digo Una fe No fingida Que podemos heredar Son los frutos Delante de los ojos De la gente Que estimulan Es como decir Una Biblia caminante Es así Y en un momento Yo me iba Así por la calle Yo tenía así Dos, tres Tal vez tres años Así de convertido Hermano Le predicaba Hasta las flores A los pajaritos Le predicaba Todo lo que respiraba Yo le predicaba Y no digo Que lo hago Tal vez ahora Lo hago más Pero Ay hermanos Es algo que cuesta Así encontrar La palabra Porque no quiero Que se preocupe Con mí Porque parece Que ya soy Solamente un predicador Asalariado Estoy No sé hermanos Pero quiero Llevarles en ese evento Yo me iba así Por la calle ¿Verdad? Yo estaba hablando Así con el Señor Estaba en el Facebook Del Señor No tenía teléfono No tenía para mi pasaje Tampoco Y estaba caminando ¿Verdad? Entonces me iba caminando Y yo hablaba con el Señor En un momento dado Así era tanta la presencia Del Señor Que yo le dije al Señor Dios Yo quiero ser tu voz Y en ese momento Él me trae así Revelación De todo lo que implica ser Y tuve miedo Sentí así Que me decía el Señor ¿Estás seguro? Te sentaste ya A calcular los costos ¿Estás seguro? Y tuve miedo Y ustedes saben Que me fui triste Porque es real Es real No podés decirle Así nomás Sí voy a hacerlo Porque no es así nomás Es una conversación real A menos a mí Me quedé así triste Y bueno La vida continúa ¿Verdad? Y siempre en la iglesia Y tenían Cayó esto Y el Señor es real Llegaba así Un tiempo de ayuno Como el que estamos teniendo Ahora Congregacionalmente Y recuerdo que Estábamos cuatro personas Estábamos acá Y acá me llamé a Rodillera En esa parte En uno de los días De oración Y comencé a tener Una visión así No voy a hablar de eso No es el punto Ustedes tienen Todo lo que necesitan En la Biblia Pero el Señor Me estaba mostrando Verdaderamente Que Que hay muchas señales Que tenemos que abrir Bien los ojos Y discernir Los tiempos Que nos tocan vivir Y visto su intervención En esa visión Me sentí tan seguro Y me hizo recordar ¿Todavía querés ser mi voz? Sí ¿Por qué piensan Que Mateo Levi dijo Si a alguien defraude Devuelvo cuatro veces Me sujeto La ley dice eso Y de mis bienes Voy a repartir a los pobres ¿Por qué? Porque he decidido Seguir a Cristo No digo así Mateo Levi Pero se nota Cuando alguien decidió Se nota hermanos ¿Y saben qué Es lo que más gusto dar? No es hedonismo No es egocentrismo Pero vos te das cuenta Si le seguís al Señor Vos te das cuenta ¿Sabes por qué? Porque Él también Visita tu página Y viene el Espíritu Santo Y te dice Me gusta Es esa confirmación Como cuando el Señor dice Bien hecho Buen siervo Buena sierva Fiel Y te hace participar De El gozo Ahora quiero invitarles A que Hagan cuenta Con el Señor Son las nueve Faltan cuatro Cinco minutos Para las nueve Vamos a tener La cena del Señor Vamos a partir el pan Y ese jugo de uva Que es el pacto Que tenemos con Él Una sangre Que ya fue derramada Que ya fue derramada El pacto ya es real Y te vas a presentar Porque hay una puerta abierta Y le vas a decir Todo lo que hay en tu corazón En esto te sigo En esto no No te sigo Perdóname Corrígeme Yo saben como Le pido Ayúdame Dame la fe Que necesite Hazlo por amor A tu nombre Hazlo por la alianza Que tenemos Sabes que te amo Así le hablo Hazlo por amor A mi mujer Hazlo por amor A mis hijas A mis nietos Que aún no existen Pero que van a venir Úsame para darle Un testimonio De que la sangre No se derramó en barro Y todos los días Hago cuentas con él Y le canto Vamos a cantarle Porque tenemos Un Dios vivo A quien seguimos Ponete de rodillas Por favor Y dejen que el Espíritu Santo Les ministre Mientras Están ahí En la página del Señor Aleluya Aleluya Señor Aleluya